El viernes pasado, el Ecuador entero se conmovió con la terrible noticia de la muerte de Sebastián Caicedo, que con tan solo 24 años y lleno de sueños, viajó hasta Rusia con su hermano Diego, quien aún está desaparecido. Sebastián fue parte de varios realities del país, como Gingo, Calle 7 y el último, BLN La Competencia, donde hizo grandes amigos, con quienes compartió varias experiencias y vivencias. Él llegó en el 2015 desde la capital a Guayaquil, cargado de sueños, entre esos, ser un gran cantante, para que su música sea escuchada a nivel mundial. Su único propósito era trabajar para darle una mejor vida a su pequeña hija, que hoy ya no sentirá más el calor de su padre, pero tendrá un ángel en el cielo que cuidará de sus pasos. Este 17 de junio, Sebastián habría cumplido 25 años. Paz en su tumba. Para TEL Amazonas, Karen Lazo.